Adelante, empezamos. Hola, amigos de Plenilunia, pues ya estamos en enero, ya acabaron las fiestas navideñas y pues como siempre hay que empezar con los propósitos, qué nos va a deparar este año después del 2020 tan complicado y bueno, pues como siempre sabemos que cuando iniciamos un nuevo ciclo, pues pensamos en que vamos a mejorar algunas cosas, que hay que mejorar la alimentación, que vamos a tener una vida más saludable, quizás hacer ejercicio y pues para hablar de estos temas, hoy hemos invitado a una especialista que nos va a dar consejos verdaderamente muy interesantes sobre cómo cambiar algunos hábitos y cómo reiniciar nuestra vida con muchas cosas mucho más saludables. Pues está con nosotros y le agradecemos muchísimo a Mariana Camarena Díaz, ella es licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana y también, bueno, licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos por la Ibero, como decíamos, y además es maestra en nutrición deportiva, es autora del libro de jugos que curan y además es fundadora de Nutrición Activa, un espacio de asesoría en nutrición. Mariana, muchas gracias por estar con los amigos de Plenilunia en este inicio de año. Muchas gracias por la invitación, feliz de poder pues arrancar este año compartiendo esto que me apasiona, que es la salud, la nutrición y tratar de compartirles a todos consejos prácticos que les sean útiles para que realmente sea un 2021 lleno de salud, que bien la necesitamos con lo que estamos pasando. Claro, y bueno, pues precisamente ya decíamos que bueno, ya acabaron las fiestas navideñas y pues vamos a empezar seguramente con los propósitos de año nuevo, pero bueno, pues también sabemos que estamos en un momento que no es lo que cada año sucede, después de todo lo que sucedió en el 2020, pues algunos expertos incluso manejan que las personas en promedio habríamos subido de 4 a 6 kilos, que muchas personas han subido de peso después de estos meses de encierro. Entonces, Mariana, en este contexto, pues cómo podemos iniciar con estos buenos propósitos, bajo qué perspectivas o qué enfoque podemos iniciar este año en materia de ser más saludables y con una buena nutrición? Pues va muy de la mano con lo que nos metió a la casa, o sea, estamos en el encierro básicamente porque pues hay un virus que está amenazando nuestra vida y desafortunadamente amenazando la vida pues de las personas que son más vulnerables, ya sea por grupo de edad o por alguna condición de salud. Y es ahí donde pues yo me enfocaría, porque si bien las personas que tienen un grado de sobrepeso, obesidad de las personas con hipertensión, con diabetes, pues son personas más vulnerables, pues obviamente es donde todos tenemos que poner los ojos para decir, ok, tenemos que corregir eso que nos ha llevado a estar ahí. Si hay personas que no saben que tienen tal vez, por ejemplo, ya una diabetes como tal diagnosticada, pero pues que definitivamente algo, todo. Yo confío muchas veces en este semáforo interno que sí te dice, pues no le estás haciendo tan bien, no te estás alimentando tan sanamente, ¿no? Esa voz interior que le está diciendo, híjole, si voy por mal camino y que hoy estás en tu casa y definitivamente lo corroboras porque no estás haciendo buenas elecciones, te sientes con menor energía, la parte anímica está todavía pues dentro de la cuestión psicológica, pues afectándose. Y lo único que puedes acceder es a tu refri, a tu cocina y empezar a hacer elecciones de qué compras o qué pides en el súper, pues es por ahí. O sea, yo creo que ese es el primer paso. O sea, ya teniendo claro que no te quieres enfermar, sobre todo de COVID, evidentemente, pero también de muchas otras cosas. Es simplemente buscar la salud. O sea, yo creo que ese es el primer paso a seguir. Hoy, enfocarnos en salud. Si bien los años anteriores el número uno de los propósitos era bajar de peso, yo creo que hoy el propósito número uno es recuperar mi salud o mantener mi estado de salud óptimo. Ese para mí es así, el propósito número uno hoy 2021. Dejemos de ver un número en la báscula, mejor volteemos a ver la salud. O sea, ¿qué necesito para estar con una salud plena y óptima? Y es ahí lo que te puede empezar a llevar ya realmente a acciones que te lleven a ese objetivo. Porque, pues, ¿qué pasa todos los años? Que enero, febrero, marzo y no has ni palomeado uno de tus propósitos y mucho menos este del peso. O justamente por enfocar solamente en un peso, un número en la báscula, resulta ser el que te lleva a hacer un plan de alimentación tan drástico que no tiene nada que ver con hábitos saludables para lograr perder esos tres, cuatro kilos que ganaste, ¿no? Y ya los perdiste, pero como no hiciste un cambio de fondo en tu alimentación, en tus hábitos, los recuperas. Y entonces te llega el verano y no lo lograste o lo volviste a recuperar porque rebotaste y así ya se convirtió otra vez en octubre, noviembre. Híjole, ya acabó el año, no lo logré. Y entras en un círculo vicioso porque se pierde de vista lo más importante que es los hábitos saludables. O sea, uno de mis principios siempre que alguien llega a consultarme, pues es ese, es enfocarnos en qué hábitos de, no solo de alimentación, de verdad que la salud sí es este 70% dieta, pero es un 20% ejercicio, es un 10% descanso. Para mí esa fórmula la utilizo mucho como para recuperar todo esto, o sea, recuperar esa salud, porque son los tres principios básicos para arrancar el año con buena salud. Y mencionas algo muy importante, creo, Mariana, mencionas hábitos saludables. Y creo que además en este contexto de la pandemia en el que estamos encerrados, en el que no podemos hacer quizá el tipo de ejercicio que hacíamos antes, en el que a veces nos cuesta trabajo tener los alimentos más frescos porque no podemos ir al mercado todos los días. En fin, en este contexto de la pandemia que todavía estamos viviendo, ¿qué tan importantes son los hábitos saludables? Y cómo podemos quizá establecerlos de manera realista a las circunstancias en las que estamos? Esa es la pregunta del millón de dólares, es casi como una pregunta de examen, pero la verdad es que con los años que llevo dando asesoría y consulta privada y los casos de éxito que he visto, definitivamente todo parte de tener una estrategia, porque yo les digo, no solo es fuerza de voluntad, es realmente la estrategia que sigues. El primer paso que yo les diría es siempre al empezar la semana, incluso antes, obviamente, pues no sé, sábado, domingo, planea el menú, o sea, planea qué vas a estar comiendo en la semana. Mucho de esto, pues es lo que hacemos en consulta, o sea, los nutriólogos tratamos de ir de la mano con la persona como diciendo, a ver, el lunes te propongo que sea esto, desayuno, el martes, el miércoles, ya cuando vas más avanzado en tu proceso de cambiar ciertos hábitos, entonces ya dejas esa libertad de, tienes estas opciones de alimento y entonces tú decides cuál sí, cuál no. O sea, a mí me gusta que la gente entienda que se puede convertir en su propio nutriólogo, porque ese es el objetivo, que tú empieces a tomar decisiones basadas en esta experiencia que tuviste de comer bien y de sentirte con energía y de sentirte, pues eso, que no te enfermas, que estás, como dicen, invencible, básicamente, porque tu mente está más lúcida, etcétera, etcétera. Tú descansas mejor, tienes energía para hacer ejercicio, porque como lo mencionas, ahorita muchas personas, no he hecho ejercicio, porque pues antes iba al gimnasio y ahora ya no, era parte de una rutina, hoy la rutina ha cambiado, entonces, ¿cómo vas a mover tu rutina? Si ya te la cambiaron de alguna forma, así por decirlo como obligadamente, bueno, tú tienes en tus manos el poder de decir, me siento hoy y digo, ¿qué voy a desayunar el lunes? Y puede ser que el lunes, el miércoles y el viernes desayunes lo mismo, ¿qué características tiene que tener esas comidas? Es así podemos decir, bueno, hay una parte muy personalizada que se ve en consulta, pero reglas generales para cualquier ser humano, pues es voltear a ver estos grupos de alimento, muchas verduras, muchas frutas, que son realmente donde se concentran las vitaminas, los antioxidantes, los minerales, todos estos nutrientes que van a hacer que no te enfermes. Dos, ¿dónde están las proteínas? ¿Qué son las proteínas? Son estos alimentos que hacen que tus músculos tengan cierta fuerza, tus órganos y tejidos estén sanos, o sea, al final todo el cuerpo está formado de proteínas. Incluso, fíjense este dato, producimos casi dos gramos de anticuerpos al día. Los anticuerpos son estas sustancias que nos defienden y los anticuerpos están hechos de proteína. Entonces, cuando tú descuidas tu consumo de proteínas de buena calidad, pollo, pavo, quesos bajos en grasa, huevo, leche, pero tal vez bajen grasa si tienes un problema más allá como de colesterol, etcétera, bueno, eso garantizas que no solamente tus músculos, esos anticuerpos que hoy nos tienen que defender se estén formando adecuadamente. Entonces, proteínas. Y después, los carbohidratos, que son los que realmente nos dan energía. ¿Qué son los carbohidratos? Pues básicamente frutas, como ya lo mencionaba, pero también los cereales, es decir, tortilla, pan integral, arroz, avena, papa, camote, o sea, buscar cereales más naturales, no tan procesados, esa sería otra de las reglas. Entonces, tú formas ya tu menú en torno a esos tres grupos de alimento y te puedes formar opciones deliciosas, no solamente así que no saben a nada porque mucha gente cree que cuidarse es que te sepan mal las cosas y no, y entonces te enganchas a tu propio apetito, a tu sentido común de elección de alimentos con esa regla. ¿Dónde está mi proteína? ¿Dónde está mi carbohidrato? ¿Dónde están las grasas? Las grasas es el tercer grupo, que son lo ideal, consumir grasas buenas, aguacate, aceite de oliva, nueces, nueces mixtas, hasta pistaches, almendras, si se puede, etcétera. Vamos, buscar esa fuente, ¿para qué? Para complementar los platillos. Y entonces, pues ya, tienes ese paso de planeas tu menú, esa es la estrategia, y en torno a esta rutina, ya puedes decir, ok, ¿a qué hora voy a hacer el ejercicio? Y empezar a estructurar tu plan de tu vida diaria, en decir, horarios específicos, si tengo que estar comiendo cada tres, cuatro horas, cada quien tiene rutinas diferentes, hay quien sí puede, hay quien no, entonces decimos, bueno, un buen desayuno, una comida y después una cena más temprano. Eso siempre es la otra clave, la flexibilidad, para poder lograr el objetivo. Bueno, es muy importante, ya mencionaste ahorita varias claves de lo que puede ser una buena alimentación, mencionaste que hay que estar atentos a los distintos grupos de alimentos, mencionaste la flexibilidad, pero ¿qué hay, Mariana, por ejemplo, de la preparación de los alimentos? Porque, ¿qué pasa si efectivamente identifico buenos alimentos sanos, pero me equivoco a la hora de la preparación? ¿Qué hay al respecto? Tienes toda la razón, o sea, tú puedes tener una papa que es un carbohidrato natural, que cuando la horneas, pues te va a aportar realmente esa energía, sin calorías extras, por decirlo así, que te dañen, ¿no? Que sería el caso de una papa frita, inmersa en grasa, y estamos solamente como consumiendo más que nada calorías sin el nutriente como más accesible al cuerpo. Sí, perdón, se me fue por un momento la… No, no, soy yo, soy yo, se me fue un poco la señal. Entonces, ok, entonces, ¿cómo podemos identificar entonces cuáles son los métodos de preparación de alimentos que pueden ser más saludables en general? La regla general es evitar aquello que implique capeados o fritos, porque sí se le agregaría una cantidad exagerada de grasa que no te va a dar ningún beneficio. Solamente te va a inflamar, te va a bajar tus defensas, vas a estar hasta digestivamente mal, porque no puedes digerir un alimento con tanta grasa. Entonces, lo primero es cuidar esas grasas. Entonces, ¿qué opciones tienes para preparar? Salteados, usando lo mínimo de grasa. A veces yo les digo, la regla es de la botella del aceite a la cuchara. Mucha gente se salta ese paso y echa el chorro del aceite al sartén. Hagan el hábito de poner de la botella del aceite a la cucharita, cucharita cafetera y al sartén. Y eso te debe de rendir para sofreír o cocinar tus verduras y luego la proteína, usar el horno y de repente poner cosas en el horno, empapelados también ayuda mucho porque justamente el mismo vapor que se genera y coce el alimento sin agregarle grasa. Entonces, ya todas tus grasas que le vas a agregar extra a tu dieta, puedes utilizarlas en una buena ensalada con aguacate, un poco de aceite de oliva, nueces, que son mucho más ricas que aquellas que usas en un alimento que lo estás friando y friando y friando. Entonces, la regla es esa, es básicamente irnos a horneados, empapelados, salteados, pero con poca grasa y siempre usar sobre todo especias para cocinar porque mucha gente lo que usa es mucha sal y ya sin medida le echan y le echan y le echan sal. Vamos a cambiarlo. Tienen en su cocina hierbas de olor, orégano, tomillo, pimienta, especias, especies que exalten el sabor de la comida sin agregar tanto sodio. Y también vas acostumbrando a tu paladar a ubicar ese sabor. O sea, a veces estás acostumbrado a un sabor de un pollo que está lleno de sal o de consomé, por decirlo así, pero si lo experimentas tal vez horneado con limón, romero, etcétera, te cambia el sabor y hasta disfrutas más. Entonces, y es poco a poco, es acostumbrar al paladar, pero creo que se pueden utilizar esas estrategias. Y bueno, has mencionado también como muy importantes desde luego las proteínas y hablas de pollo, pescado, pavo, pero no has mencionado a la carne de res. ¿Es tan mala o es muy mala la carne de res? Mira, yo tengo una frase que me encanta siempre compartirla, que es la diferencia entre el remedio y el veneno está en la dosis. Entonces, cuando alguien me dice, es que la carne de verdad, la carne roja es veneno, pues depende de la dosis en la que la metas a tu cuerpo. Entonces, yo siempre trato de, una de las grandes características de una dieta correcta es que sea variada. No es lo mismo que lunes, martes, miércoles, jueves, si vienes comas carne de res y ya el pollo lo dejes para el sábado y el pescado el domingo y cada tres semanas. Tratemos de decir, a ver, pues dos días es pollo, dos días es pescado, dos días es pollo, un séptimo día hasta me convierto en vegetariano y no le meto proteínas a animales. O sea, empezar a jugar con estas formas como de variar la dieta es indispensable, porque en sí la carne de res no es mala. Efectivamente, si la comes en exceso te hará un daño y el corte que elijas es la otra, porque no es lo mismo estar comiendo costillitas o estos t-bones llenos de grasa a comer tal vez un filete, un pedazo de lomo, por ejemplo. Entonces, mejor irte por cortes que sean menos grasosos, la preparación como ya lo mencionamos y una o dos veces a la semana. Es una excelente fuente de hierro para las mujeres, un hierro muy biodisponible, proteínas de alta calidad y ya. Entonces, yo no la satanizo, yo creo que en su medida cabe perfecto en cualquier dieta. Ahora, bueno, también ya mencionaste lo de las cantidades, ¿no? Y además, en esta situación de lo del encierro, creo que muchas personas se han visto ante el dilema o ante el problema de que ante el estrés, la ansiedad, pues lo que está. Y además, como estás trabajando todo el día en la casa, pues que vas al refrigerador, que vas a la alacena, como que muy fácil que vas y abres y te vas comiendo todo el día, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarnos a que no convirtamos esto de estar en casa pues que todo lo solucionamos con estar picando alimentos todo el día, ¿no? La primera regla, y yo la aplico, vamos, desde con mis hijas que tienen 4 y 6 años. Muchas veces los niños y más los adultos confundimos la sed con hambre. Y eso es un punto bien importante. Antes de que te pares a agarrar algo de comer o algo que digas, ay, quiero una galletita, ay, ¿por qué no un chocolate? Tómate dos vasos de agua. O sea, tal vez lo que tienes es sed y tu cerebro te está pidiendo algo, algo que te haga salivar. Y entonces, tu cerebro lo conecta con unas papitas, algo que pique, algo que haga crunchy. Y entonces, tú crees que necesitas eso. En realidad, a veces es agua lo que necesitas. Entonces, ese sería mi primer consejo. Primero, dale agua a tu cuerpo, mantente bien hidratado y constantemente. O sea, no se vale estarse tomando un litro de agua en una sentada y digas, ya, me tomé mi litro y medio como me dijeron y ahora sí, ya no tomo agua todo el día. No, es poco a poco, poco a poco. Y dos, que siempre haya en su alacena, en su refrigerador, una primera opción saludable. O sea, si en tu refrigerador tú encuentras unos pepinos, jicamas y zanahorias picaditas ya listas para que nada más metas la mano y te la comas, puedes ser capaz de irte primero a agarrar eso a abrir un paquete de galletas. Y dos, ya si son paquetes, bueno, pues aquellos que sean pues con más fibra. No es lo mismo una galleta integral que una galleta blanca llena de mantequilla, por ejemplo. Por ejemplo, ubicar, o sea, como hacer elecciones desde este sentido. O sea, algo con más fibra, con menos grasa, más natural, más fresco. Antes de irme yo a un paquete, yo preferiría que agarraran una manzana y que esa manzana se la coman con un puñito de almendras, por ejemplo. Y tres, la forma o la, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo presentas? Es decir, si tú te comes una manzana de la mano directa, por comodidad, es un hecho que te la puedes acabar en menos de un minuto. Pac, 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 la muerdes, la muerdes, la muerdes. Diferente es cuando la partiste en rebanadas, la acomodaste en un platito, no te toma más de tres minutos hacerlo, se los prometo, y en medio le pones tu puñito de almendras. De almendras. Y entonces ese plato lo sacas de la cocina y te lo llevas a donde te lo quieres comer, en frente de la computadora para seguir trabajando, en la mesa donde estás haciendo algo, pero ya te saliste de este espacio que te puede enganchar a comer de más. Entonces es una buena estrategia el decir, por la vista nace el amor, entonces tú ves tu plato y dices, ¡ay, qué cosa, una manzana rinde todo esto! Igual y ni te la acabas, te comes la mitad. Y entonces solito vas ayudando a tu cerebro a identificar tus porciones, a no engancharte con espacios o con condiciones, porque el ser humano está condicionado a veces por repeticiones. Si diario haces lo mismo, empieza a cambiarlo. Y tu cerebro va a aprender eso. Y es justamente donde se empiezan a generar los nuevos hábitos. Entonces esos serían mis consejos para esos momentos. Claro. Y bueno, también otra parte de estos hábitos saludables y de esta buena alimentación, pues deberíamos irlos acompañando de una buena rutina de ejercicios, ¿no? ¿Tú cómo les ayudas a tus pacientes a que combinen estas dos cosas? ¿Cómo se pueden combinar? Sobre todo nuevamente recordando que estamos en una situación especial, ¿no? Sí, exacto. Porque ahorita me dicen, no puedo ir al gimnasio. Definitivamente no, no vas a ir a un gimnasio. Pero tienes un espacio donde cabe un tapete tipo estos de yoga, entonces ya puedes hacer todo. Puedes hacer maravillas. Tienes dos botellas de agua, puedes hacer maravillas. Tienes una silla donde te sientas a comer, puedes hacer maravillas. Son herramientas que tienes en tu casa que se pueden usar. Hoy en día, afortunadamente, se ha generado muchísima cantidad de contenidos que son gratuitos y de verdad de valor, o sea, muy, muy buenos, de compartir rutinas, agregar o más bien inscribirte o no inscribirte, pero meterte a grupos que te motiven, porque muchas veces es eso. Yo puedo tener el YouTube en frente y ponerle play y nada más me quedo viendo y no hago nada porque no hay nadie que me motive, no hay nadie que me esté diciendo, venga, Mariana, tú puedes, hazlo. Aquí estamos nosotros tres desde nuestra casa haciéndolo. Hoy en día el éxito que han tenido todas estas plataformas es ese. Es el que, aunque no estemos físicamente juntos, en una cámara te puedo seguir motivando. Entonces, yo creo que es una buena estrategia. Hay que usarla, sobre todo a las personas que les está costando trabajo moverse porque no tienen esa motivación de ir a un lugar, desplazarse o estar al lado de alguien que esté sudando y que digas, ay, yo quiero hacer eso. Entonces, meterse o formar parte de comunidades donde dan entrenamientos gratuitos en muchos grupos de Facebook y demás. De repente comparten la liga de Zoom de la clase de hoy a las 7. Oye, no puedo a las 7, pero no te preocupes. Hay otra a la tal hora, tal hora, tal hora. Y eso es a lo que voy también a que lo pongan en su calendario. Así como tienes la junta con tu jefe o tienes una entrega a tal hora, tienes que conectarte, etcétera, así ponerlo en mi entrenamiento. Entonces, planeas. Va desde lo que les dije al principio. Ya planeaste tu semana de cómo va a estar tu menú. Ahí mismo planeas tus horarios de ejercicio. Vas planeando la estrategia en torno a eso. Bueno, si la única hora en la que puedo entrenar es a las 3 de la tarde, bueno, igual y voy a comer un poco antes. A la 1 hago un poco de digestión, entreno, me arreglo, hago un snack y continúo mis labores de la tarde. O no, va a ser en la noche o va a ser en la mañana. Cada quien. O sea, hoy también, como les decía, de esta flexibilidad, lo puedes hacer. El tema es sentarte, anotarlo. O sea, yo se los prometo que cuando usan pluma y papel, te crea una conexión acá diferente que cuando es en pantalla. Entonces, tómense ese tiempo de planear sus semanas, su mes y poco a poco. Y así es la única forma en la que podemos ir palomeando. Y ya. Y la otra también, yo creo que no lo quiero dejar de mencionar, es tal vez no obsesionarnos. O sea, el decir, no lo hice hoy, ya, ya, ¿para qué? Ya no lo voy a hacer toda la semana. No. Tres veces a la semana, perfecto. Lo pudiste hacer muy bien. Apláudete. O sea, igual no hubiera sido ninguna. Dos. No tiene que ser dos horas y acabar ex-auto. Veinte minutos y ya activaste tu metabolismo. Entonces, a veces mentalmente tenemos la idea de que hacer ejercicio es salir a correr 10 kilómetros diarios. Y no. Es, ponte a brincar la cuerda un minuto, luego te haces unas sentadillas abdominales, repites el ciclo tres veces, se acabó, fueron 20 minutos suficientes para que te endorfines. O sea, estas endorfinas que son las que te van a ayudar a estar de buenas, con buen ánimo, alegre, este, en empezar también a elegir cosas más saludables de lo que comes, porque si no, vas a seguir en el círculo vicioso. Entonces, ese sería en torno al ejercicio como la estrategia que yo he visto que funciona mucho. Y, bueno, ya hablamos un poco de, pues, estas estrategias, ¿no? Que recomiendas, cómo ir preparando por anticipado los menús, cómo tener ciertas rutinas, cómo quizá volvernos a activar en la parte de los ejercicios. Pero también podemos decir, híjole, pues, es que yo solo, pues, sí, no lo puedo hacer, porque yo no soy especialista en nutrición, tampoco en ejercicios. Y, bueno, pues, precisamente por eso están los especialistas como tú. Pero al mismo tiempo también decimos, ¿no? Pero es que cómo voy a ir al consultorio, la verdad es que ahorita me da mucho miedo, no hay que salir. Sin embargo, pues, también hay tecnologías que nos ayudan. ¿Cómo, en este contexto, de qué manera están especialistas como tú ayudando a las personas a meterse en estos nuevos hábitos? Siente que la tecnología es apasionante lo que nos ha demostrado. O sea, antes pensábamos que tengo que ir a pesarme al consultorio y tengo que estar ahí para que realmente me digas, ya con lo que pesé, qué debo de comer. Y yo desde antes de esto uso una aplicación que a distancia veo muchas personas en diferentes lugares del mundo donde nos conectamos, fijamos un día, una hora que a los dos nos convenga y empezamos a platicar sobre todo de esto que ahorita hemos platicado mucho, de lo que son los hábitos, de, oye, a ver, cuéntame cómo van tus desayunos, ¿no? Y qué estrategia, y te funcionó o no te funcionó, cómo te has sentido. O sea, una consulta de nutrición va mucho más allá de irte a pesar y a medir y date una, este, así, hojita de come esto. No. O sea, los nutriólogos somos realmente unos coaches, así, de hábito saludable, de decirte estrategias puntuales de forma personalizada. Entonces, hoy las herramientas como es, te digo, estas aplicaciones que, pues, yo conozco varios colegas que la tienen y de verdad se convierten en herramientas súper útiles porque, pues, ahí llevas tu dieta, le vas palomeando, ves las opciones de alimentos que tienes. Entonces, desde ahí mismo contactas ya la cercanía por WhatsApp, por un mensaje, si es necesario una llamada, una videollamada y listo, ¿no? Vamos, no tienes que decir, le voy a invertir horas a esto, no. Hoy cada vez es menos el tiempo que le puedes invertir en aclarar una duda que tengas de lo que comprar, lo que comer o qué hacer. Y, este, y además accesible ya en todo el mundo. Entonces, estas aplicaciones que se utilizan, de verdad son de un valor, pues, súper alto, que yo creo que todos lo debemos estar, este, ahorita alcanzando o teniendo la oportunidad de acceder a ella. Yo lo hablo desde mi parte de consultorio, pero hablando de aplicaciones, hay muchas. Una de las grandes estrategias para llevar un control o un registro de tus hábitos es empezar a anotar los famosos diarios de alimentos. Entonces, hay unas aplicaciones donde nada más vas metiendo también, ya comí esto, ya comí esto, ya comí esto. Y al día te dicen, ¿qué crees? Tu balance fue así. Tantos carbohidratos, tantas proteínas, tantas grasas, y deberías de haberte ido hacia acá. ¿Qué me está fallando? Y haces ese feedback, esa retroalimentación que te dan ya muchas aplicaciones. Es valiosísima, porque tal vez ahí es donde te cae el 20 de dónde tienes que cambiar y qué vas a ir haciendo. Y la verdad es que la tecnología hoy ya se ha convertido en una aliada, más que algo que sea todo negativo. Claro. Y fíjate, Mariana, que ya precisamente ya empezaron a llegar algunas preguntas de nuestro público. Bueno, y como siempre, les recordamos que aquí está Mariana, pues, lista para responder sus dudas y preguntas. Así que, ya saben, ahí en la sección de los comentarios, aquí en el Facebook, pueden ir poniendo las dudas que tenemos y que tienen para que nos ayude Mariana. Jesús Padilla pregunta, ¿y la carne de puerco dicen que es buena? Fíjate que se satanizó por mucho tiempo justamente esta idea que, pues, el puerco del cerdo es cochino. Y, sin embargo, hay muchas certificaciones o, ¿cómo decirlo? O sea, como avales de decir, a ver, para que esta carne realmente sea comestible, o sea, en un grado tal que esté libre de contaminantes, le han puesto el ojo a los criaderos de cerdos mucho más estrictos que tal vez a las reces. Y hoy en día encuentras una carne de cerdo mucho más sana que una de res. Y repito, el corte. No es lo mismo estar comiendo chuletas todo el tiempo que un lomo de cerdo. O sea, el lomo de cerdo es una carne mucho más magra que tal vez una arrachera o una tan pequeña. Entonces, y el lomo de cerdo puede ser tan versátil como asado, en salsa verde, en caldillos, con verduras, etc. O sea, por muchas formas la puedes cocinar. Entonces, a mí se me hace una gran opción de proteína baja en grasa, con proteínas de alta calidad. Entonces, dejemos de decir que el cerdo es malo. Dependerá el corte y dependerá la cantidad. Claro. Ahora, Lucecita Lux dice, ¿una dieta para personas con diabetes? O sea, como que pregunta, ¿una dieta para personas con diabetes? Mira, a mí me gusta pensar que todos deberíamos estar comiendo como una persona que vive con diabetes. En realidad debe ser una dieta correcta, variada, todos los grupos de alimentos, cuidando los azúcares, cuidando este exceso en sí de carbohidratos. Porque, pues, una persona con diabetes, lo que más se le tiene que enseñar es a contabilizar sus carbohidratos. Y cuando aprende y luego te das cuenta que otra persona que no tiene diabetes le funciona para estar muy saludable, ubicar su conteo de carbohidratos, es cuando digo, todos debemos estar comiendo como una persona que vive con diabetes. Buscar cuál es la proporción de carbohidratos contra proteínas. Definitivamente darle la vuelta a los azúcares. Los azúcares, yo en la forma en que los veo, no son veneno. La glucosa es indispensable como energía para todas las células. Entonces, si consumimos adecuadamente una porción correcta, no es el veneno. El problema, repito, es el exceso y la forma en la que lo consumen. No es lo mismo a través de un refresco que tal vez un agua de fruta o una cucharadita de miel de abeja para endulzar tus frutos rojos que te vas a comer de postre, ¿sabes? Es como ver qué tipo de azúcar, ver en qué cantidad y dos, de la mano siempre de actividad física. O sea, los mejores casos de personas que viven con diabetes que la tienen controlada es porque meten como prioridad la actividad física para controlar sus picos de glucosa. Una pregunta más. Abril Ramírez dice, ¿qué alimentos te ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico? ¡Qué buena pregunta! El sistema inmunológico, como ya les repetía, más que ya les dije de los anticuerpos, pues es eso. O sea, es cómo respondemos ante las amenazas externas. Entonces, la forma en la que el sistema inmune va a responder es generando anticuerpos. Y los anticuerpos, como les decía, que son proteínas, no solamente se forman de proteínas. O sea, porque el sistema inmune, tenemos una gran, gran, gran proporción de nuestro sistema inmune de este, que es nuestra primera línea de defensa en el intestino. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de nuestra primera línea de defensa como esta salud digestiva. O sea, cuando alguien recupera su salud digestiva, tiene garantizado casi el 80% de un sistema inmunológico fuerte. Entonces, ¿qué significa recuperar la salud digestiva? Que obviamente nuestro intestino trabaje correctamente. Señales de que algo no anda bien, colitis, diarreas, estreñimiento, inflamación, dolor, agruras, muchos gases, comodidad, inflamación, etc. O sea, si algo tienen, es porque algo anda mal en el intestino, por lo tanto tendrán mayor riesgo de un sistema inmune deprimido. ¿Qué hay que hacer? Entonces, empezar a resetear, les digo yo, su intestino, a comer más verduras. ¿Para qué? Para que se mueva todo ahí y esté trabajando puntualmente. Entonces, eliminamos estreñimiento. Dos, desinflamarlo. Alimentos desinflamantes son estos que son frutas, verduras, que realmente enriquecen como con muchos nutrientes, fitonutrientes, vitaminas y demás. Hay algunos ya más específicos. Por ejemplo, el aloe vera, cuando hice con mi amiga Sol el libro, jugos que curan, pues definitivamente un apartado que está en el sistema digestivo es utilizar verduras que van a ayudarte a que tu intestino esté totalmente desinflamado. Entonces, pues ayudarnos de estos nutrientes, ya sea a través de un jugo, de las cinco porciones de frutas y verduras que debemos de comer al día, una puede ser en forma de jugo. El jugo, lo único que tienen que cuidar es la porción de fruta que le agregan. Reglas para los jugos es tres verduras, una fruta máximo y algún extra. Aloe vera, nopal, jengibre, cúrcuma, que son estas raíces muy, muy poderosas para desinflamar el intestino. Y dos, el control de estrés. O sea, yo creo que esa es la otra parte importantísima para que nuestro sistema inmune esté fuerte. Un sistema inmune deprimido va muy ligado a un estrés crónico. Entonces, los anticuerpos no se forman de manera correcta cuando hay mucho cortisol. El cortisol es una hormona que se eleva cuando estamos estresados. Pues tenemos que buscar que nuestro cortisol esté bajo. Y como técnicas de control de estrés, respirar, ejercicio aeróbico, meditar, yoga, este, vamos, hay muchas otras, hasta aplicaciones para desconectarte cinco minutos, respirar y demás. Ese sería otro de los puntos muy, muy, muy importantes. Y la otra, pues en algún momento podríamos hablar de suplementos, suplementos que suben el sistema inmune. Lo que sí voy a decir es que no hay suplemento que ayude si no va de la mano con una dieta saludable y un estilo de vida saludable en sí. O sea, tú te puedes meter un bote diario de multivitamínicos y esas vitaminas no las vas a absorber si no traes una, pues un carrito que lleve esas vitaminas a todas tus células que son realmente, pues los nutrientes que vienen de la comida. Entonces, va de la mano con eso. O sea, porque muchos me preguntan, oye, siento que la vitamina C, el zinc, sí, sí ayuda, sí tu dieta también aporta suficientes nutrientes. Gracias, Mariana. Otra pregunta, dice, ¿es cierto que la carne de pollo contiene hormonas? Pues mira, hay mil documentales ya así de lo que vemos, más bien lo que no vemos, ¿no? Y hay detrás de una pechuga de pollo que va en tu plato. Entonces, como no tenemos la certeza, porque desafortunadamente no hay un sello que diga está libre de hormonas, lo único que tenemos como consumidores es voltear a ver los orgánicos. Entonces, si de tus siete días de la semana, dos comiste pollo y los dos fueron orgánicos, o pudiste darte un pollo orgánico, perfecto. Oye, no puedo, ¿es más caro lo orgánico? Bueno, tal vez uno. Y el otro, que no sea orgánico. Y el otro, le meto otro tipo de proteína. Y, o sea, el balance creo que es lo más importante. Yo sí creo que definitivamente lo orgánico tiene este valor agregado, que sí te garantiza que no tiene hormonas, que no tiene pesticidas, que no viene contaminado. Entonces, si pueden y tienen la oportunidad, vayan a comprar alimentos orgánicos. No se puede. Oye, pues sí, definitivamente son más caros, no se excedan. Entonces, no comas diario pollo, porque si sí es cierto que tiene hormonas, pues ahí sí te va a afectar. Entonces, varíen su dieta. Y ya que hablas de hormonas, Jorge, de hormonas no, de proteínas. Jorge pregunta, ¿qué granos nos proporcionan más proteínas? Claro, en una dieta vegetariana, lo que tenemos que voltear a ver, todos los cereales en sí nos aportan proteínas. Las verduras nos aportan proteínas. Pero hay un grupo también bien importante que son las leguminosas. Frijoles, lentejas, habas, garbanzos. Por porción, por ejemplo, media taza de lentejas, de frijoles, aportan 8 gramos de proteína. Entonces, casi el equivalente a lo que te aporta un vaso de leche, a lo que te aportan 30 gramos de pollo. Y si esos los combinas con un cereal, porque hay algo importante aquí. Las proteínas, para que tengan un valor, como les he mencionado, un alto valor biológico o no, va a depender de qué tantos aminoácidos tiene. Los aminoácidos son estas partículas que forman las proteínas, son como cadenitas. Las leguminosas son incompletas, son como cadenas que les faltan unos eslabones para hacerse una proteína de alto valor biológico. Y esos que les faltan los tiene, curiosamente, los cereales. Por ejemplo, el arroz, la tortilla de maíz. Cuando tú combinas estos dos grupos de alimento, te hace una proteína de alto valor biológico. Entonces, una dieta vegetariana, donde enfocamos el que no descuiden el consumo correcto de proteínas, hay que jugar con esto. Entonces, ¿qué granos? Cereales, o sea, las leguminosas, como les mencionaba. Por ejemplo, la quinoa es uno de los cereales que tiene muchas proteínas. El amaranto igual. La avena llega a tener también un correcto aporte de proteínas. Entonces, básicamente, con esa combinación haces algo estupendo con las proteínas vegetales. Y, bueno, ya nos mencionaste por la pregunta que nos hacía alguien del público respecto a qué alimentación deberían seguir las personas con diabetes. Pero, bueno, y sobre todo ya sabemos que en la población mexicana tenemos ya muchas personas con enfermedades crónico-degenerativas. O simplemente ya enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, ¿hay algunas otras recomendaciones especiales para las personas que viven con enfermedades crónicas en términos de alimentación? Claro, ya cuando ya tienes un diagnóstico, voy a suponer hipertensión, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, que tal vez no es ya la diabetes, pero ya vas, estás un paso porque tu insulina anda medio fallando. O alguna otra enfermedad que implique como un proceso crónico, o sea, te llevó mucho tiempo llegar a ese estado. Es importantísimo que ya en sí modifiques la dieta. O sea, yo les puedo decir a todos los que no tienen enfermedades crónico-degenerativas, bueno, una dieta correcta. Y como les mencionaba hace rato, todos debemos de comer como una persona que vive con diabetes. Sin embargo, ya cuando está la enfermedad ahí, los ajustes sí deben de ser un poco más minuciosos. No es lo mismo que el hipertenso de verdad cuide el consumo de sal y alimentos procesados y utilice las hierbas de olor, a la oportunidad que le doy a la otra persona que no tiene hipertensión, que digo, oye, experimenta usar hierbas de olor. Oye, pero no me gusta. Bueno, échale un poquito de sal, no pasa nada. Al otro sí le va a pasar. O sea, sí hay mayor riesgo. O sea, ya dependiendo el nivel de descontrol o control en el que esté la enfermedad, va a depender lo estricto que debe de ser la dieta. La medida en que se haga de base un cambio en todo, o sea, que ya me empecé a mover, ya empecé a dormir mejor, ya cocino con menos grasa, con menos sal, como mucho más verduras, le metí más frutas, cosas frescas. La misma condición de salud, la misma enfermedad crónica te va a ir cediendo. O sea, el cuerpo es impresionante de cómo responde y responde de verdad de una forma muy, muy rápida, pero sutil. O sea, son cambios que de repente caen de un día a otro y dices, wow, ¿qué crees? Ya no me subió la presión. Oye, ya no tengo el descontrol de la glucosa. Oye, ya este, o sea, vamos, como que ya los laboratorios salieron bien, etcétera. Entonces, sí habrá que hacer cosas puntuales si ya está el diagnóstico y dependiendo en qué grado de control o descontrol esté la enfermedad. Muy bien. Dice, otra pregunta más con un comentario. Muy buena exposición. ¿Podrías hablarnos de la vitamina D? ¿Qué función tiene en nuestro sistema inmune y cómo consumirla de forma adecuada? Esa es muy buena pregunta porque uno de los protocolos que se han estado utilizando mucho en todo el tratamiento de COVID y que los doctores han hecho énfasis es en el consumo de vitamina D, D3 sobre todo. Entonces, desafortunadamente, tenemos como una condición de deficiencia. La vitamina D, el cuerpo la produce o la sintetiza cuando nos exponemos al sol. ¿Qué función tiene? Va en este metabolismo del calcio para que fijemos calcio en el hueso adecuadamente, pero se va a la ruta del sistema inmune, sobre todo en esta formación de anticuerpos. Entonces, lo más importante es, uno, medirnos. Lo ideal sería medirnos en un laboratorio cómo está mi vitamina D. Al ser una vitamina liposoluble, no podemos estar suplementándonos por mucho tiempo. Habrá que hacer ciclos. Y la otra es, básicamente, el suplemento tendrá una función de darte una sobrecarga, o sea, darte un, como le dicen, un pool, ahí una buena reserva de vitamina D. Sin embargo, si tu dieta no está rica en vitamina D, pues también va a ser difícil que la mantenga. Y si no te expones al sol, también va a ser difícil que esa vitamina D, por más que la tomes, pues no se esté metabolizando correctamente y que sea más biodisponible, etcétera. Entonces, buscar como siempre las dos, o sea, es dentro de la dieta y en algún momento la suplementación, dependiendo cómo salen tus laboratorios, y cuidar siempre la vitamina D, que no llegues a excederte en su suplementación, por el tema que les digo, que al ser liposoluble, bueno, pues afecta a diferentes órganos, principalmente el hígado y demás. Entonces, buscar eso. Cuando yo recomiendo suplementación, la recomiendo que se haga con vitamina K, K2. Entonces, hay suplementos que traen vitamina D3 con K2, ese es el mejor. Sin embargo, la dosis dependerá también de tu grado de deficiencia que tengas. Entonces, o de tu grado de, ahorita, por ejemplo, o sea, en las personas que están ya en recuperación, tuvieron COVID y en la recuperación, que estamos viendo cuadros donde se afectan otros órganos y demás, pues bueno, la vitamina D3 está funcionando mucho ya en dosis más altas. Estoy hablando de 5,000 unidades. Entonces, ahí es donde habrá que ver siempre de la mano de tu doctor. O sea, no tomemos ahorita esta recomendación que estoy dando yo, como ya voy a la farmacia y me la compro porque escuché, yo sugiero que siempre sea de la mano de la indicación del doctor. De acuerdo. Rafael Ugalde de Labra dice, excelente conferencia. Y bueno, pues ya aprovechando una pregunta del público que nos dice que cómo te contactan, pues platicanos un poco de este espacio que tú tienes de Nutrición Activa y pues cómo las personas que quieran ponerse en contacto contigo pueden encontrarte. Muchas gracias. Yo estoy feliz, como les digo, es un tema que me apasiona porque pues cuando dicen que ejerces tu profesión que te apasiona, no significa que estás trabajando. Así que agradezco la oportunidad de que me dieron hoy de estar hablando de esto. Y justo lo que hago en mis redes sociales es compartir todo esto. Entonces trato de generar contenido en Instagram, en Facebook, en Twitter, todo desde un arroba Nutrición Activa, ahí me van a ver mi foto, pues no hay pierdes, esta cara. Pero también me pueden contactar por correo electrónico mariana arroba nutricionactiva.com.mx. Les doy mi WhatsApp para que me contacten también por ahí, yo contesto lo más que puedo. Y más ahorita para eso, o sea, estoy dando consultas virtuales en la parte presencial. Afortunadamente mi consultorio pues tiene un espacio muy aireado, le digo yo. No hay contacto físico y demás. Sin embargo, quedémonos en casa y usemos la tecnología como base. Entonces se pueden hacer cambios de hábito y sentirse acompañados, que eso es lo que yo trato de hacer. O sea, el sentir que no están solos para generar el cambio de hábito que te va a llevar a ganar salud. Que ese va a ser el objetivo de este 2021. Pues finalmente, Mariana, es eso, que nos dieras unas recomendaciones finales para nuestros amigos de Prenilunia. Pues para cómo podemos iniciar este nuevo año y en este contexto todavía de nueva normalidad, de pandemia. ¿Qué recomendarías para nuestro público de Prenilunia? Me encanta, pues primero eso, como el buscar siempre un momento para ustedes. O sea, regálense 10 minutos para planear, para planear su semana. Su semana en torno a su alimentación como punto número uno, al ejercicio como punto número dos y al control de estrés y de ansiedad. Hoy creo que el problema que podemos estar enfrentando muchos es cuadros de depresión, de ansiedad, de no saber qué hacer, de desesperación, de no poder salir y no poder seguir haciendo la vida normal como la conocíamos. Entonces, la salud emocional y la salud física va a darse si realmente estamos bien nutridos. O sea, si comemos alimentos que nos eleven nuestra dopamina, nuestra serotonina para poder sonreír en vez de decir, ah, ya sí, como voltear a ver todo como fuchi. O sea, si las endorfinas que se generen con el ejercicio les van a ayudar y van a apoyar esta parte psicológica y emocional. Entonces, esta triada, o sea, salud emocional y psicológica tiene una base muy, muy, muy fuerte que es la alimentación y el ejercicio. Pero dentro de esos dos, en medio, siempre dejo que no lo perdamos de vista el descanso. Entonces, hagamos higiene de sueño. ¿A qué me refiero con esto? A veces nos da a las dos de la mañana y estamos frente a una pantalla y más pantalla y más pantalla. La luz inhibe la producción de melatonina, una hormona indispensable para que nuestro sueño sea reparador. En la noche, que es cuando se regeneran todos los tejidos y demás, y es cuando también formamos anticuerpos y nuestro sistema inmune se fortalece. Entonces, por favor, o sea, hay que dormir bien, hay que dormir, se dice siete, ocho horas, pero que sean reparadoras. Y es otra línea central ahí que nos puede dar un tema para otra sesión porque, bueno, hay inductores de sueño, hay quien los inhibe, etcétera. Pero si traes todo esto que hemos platicado ahorita ya de base, vas a dormir bien, vas a tener energía para hacer ejercicio y vas a darle frente a la pandemia y a tu vida hoy en casa con mucho mejor ánimo, con mucha más alegría. Y a seguir porque, pues, vida, lo que nos están viendo hoy, la tenemos y eso es lo que más tenemos que agradecer, yo creo. Mariana, ya estábamos despidiendo, pero nos llega otra pregunta. Dice, ¿cómo se puede sustituir las proteínas de la carne para no comerla diaria? Algunos tips puntuales al respecto. Ya decías algo, ¿no?, de los cereales y las leguminosas, pero ¿qué más nos podrías decir? Exacto. Mira, dentro del mundo de los vegetarianos puede haber los ovo-lacto-vegetarianos, que son los que consumen derivados, o sea, justamente quesos y huevo. Entonces, si al final dices, no voy a comer el pedazo de pollo, de carne, de lo que sea así como tal el animal, bueno, tal vez buscar un derivado. El huevo o el queso, grandes, grandes, grandes aliados porque siguen siendo proteínas de alto valor biológico. Definitivamente quiero hacer un día de, yo les digo, los lunes sin carne. Entonces, cuando tú ves un lunes sin carne, tu menú tendría que ser justamente más hacia lo vegetariano. Entonces, tal vez desayunas un poco de yogur, que sí llega a ser un derivado, pero bueno, como les digo, al menos que sí seas vegano totalmente, daremos otras estrategias. Hoy una buena ensalada con garbanzos y le pongo aguacate y le pico camote y hago una buena sopa de verduras, tortitas de espinaca con caldillo verde, verduras, 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 verduras. ¿Qué implica? Y es el reto que a la mayoría les pasa cuando deciden convertirse en vegetarianos, implica meterse más en la cocina. Porque tristemente hoy no tenemos alimentos procesados de estas opciones vegetarianas que sean ricas y que sean accesibles en el precio. Entonces, eso te lleva a poner en tu agenda la hora de cocinar o el momento que vas a cocinar y dices, bueno, hoy voy a cocinar para los siguientes tres días. Esa es otra de las estrategias que pueden hacer. Pero esta parte de meter o reducir el consumo de proteínas animales va de la mano de aumentar cereales, verduras, leguminosas y utilizar en cierto grado los derivados como queso o huevo. Para mí sería como una regla muy fácil y definitivamente benéfica para la salud en muchos sentidos. Bueno, pues ahora sí que ya estamos terminando y casi despidiendo, pero Alejandra Ramírez nos dice excelente tema. Muchas gracias a la ponente. Gracias. Pues Mariana, de verdad, muchísimas gracias a que con estos tips, estos consejos, esta información tan interesante, pues podamos tener un inicio de año pues un poco más saludable y que nos des esta inspiración para ver y saber que hay maneras sencillas, no tan complicadas y que podamos llevar una vida más saludable, incluso en esta situación tan complicada. Exacto, invitarlos a todos a que lo contagien porque hoy necesitamos mucho más personas que estén contagiando. Bueno, el sí se puede, el sí se puede, el todos, o sea, como contagiar esta salud, esta alegría por estar vivos y obviamente esforzarnos por mantenernos vivos, no solamente quedarnos en el agradecimiento. Y el esfuerzo para mantenernos vivos depende de todo esto que hemos hablado hoy. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Pues estuvo con nosotros Mariana Camarena Díaz, como les habíamos dicho, ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio. Ya saben que cada jueves estamos aquí con ustedes en plenilunia junto a ti. Gracias y hasta la próxima. Gracias.